Doce años cumpliría de la escuela, no volvía preocupada, se la ve a mamá. Cuatro horas se demora, ¿qué pasó? ¿Por qué llora? Dijo una mujer y luego la abrazaba. De repente suena fuerte el teléfono y quien atiende a mamá, dejándose las lágrimas. Su florecita la encontraron en un gran desampado, mal herida sin compasión. Sin vida, estaba mirada, golpeada, ¿por qué? ¿Quién fue?